¿Dónde estabas? Lo siento, no... no he podido venir antes. Ha llegado esta mañana. Solo estaban merodeando sobre la presa. En ningún momento han querido fusionarse con nosotros. Solo estaban esperando la oportunidad y ya la tienen. Se han enterado de que tenemos serios problemas financieros y nos hacen una única oferta. Todo o nada. También ponen un plazo y dicen que su oferta no se mantendrá mucho tiempo. Tienen prisa por liquidar a los almacenes. Porque eso es lo que harán, ¿sabes? Lo único que quieren es quitarse de en medio al mayor competidor que han tenido hasta ahora. Y lo van a conseguir por cuatro pesetas. Las desgracias nunca vienen solas. ¿Tú no crees que nos está pasando todo esto porque hemos hecho algo mal y... Y es nuestro castigo? No. No. Y no debes pensar así, Teresa. La culpabilidad no sirve para nada. Lo que pasó entre nosotras tendría que haber pasado hace mucho tiempo. Y si ha habido consecuencias graves ha sido precisamente por eso. Porque no hicimos lo que debíamos en su momento. Tú hablas así porque yo me llevo la peor parte. Tú no has hecho daño a nadie. Pero yo sí. Hay otra persona involucrada allí. Y le estoy haciendo muchísimo daño. Teresa, nadie ha querido hacer daño a nadie. Pero no olvides que nosotras también tenemos derecho a ser felices. ¿A ese precio? Al que sea. Solo tenemos una vida que vivir. Yo no quiero dejar tras de mí tanto sufrimiento. Teresa, no, no mires atrás. No sirve para nada. El presente es lo importante. El presente somos nosotras. Tú y yo. Si estamos juntas no le temo a nada. Lo siento. Teresa. Teresa, no me dejes. Por favor. Te necesito más que nunca. Todo se derrumba a mi alrededor. Héctor me ha pedido que tome una decisión y ya lo he hecho. Voy a dejar los almacenes y vamos a dejar de vernos para siempre. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!